primer tiro fallado del clavijo que no suele fallar estos partidos estos tiros libres porque ya te digo que tiene buena mano tiene buena mecánica y eso los dos yo creo que esto es fruto de la competición de que no hemos podido jugar partidos de pretemporada y bueno está guillermo que también es un hombre a tener en cuenta en la parte de cenicero que juega y lo hace bastante bien así que espectacular bueno ya estamos en youtube en directo que había habido un problema de técnico y bueno cualquier comentario que queráis dejar pues bienvenido sea bueno les damos la bienvenida porque hemos estado hablando desde el principio canal de facebook y youtube que parecía que iba a la vez pero bueno youtube hemos conectado ahora así que bueno un un abrazo un saludo a todos y esperemos que os guste el partido la retransmisión y que pasemos un rato agradable ya que la lluvia y el virus nos deja un poco la zona de ocio limitada pues bueno un partidito de baloncesto tira desesperada clavijo rebote para cenicero cenicero ahora parece que quiere atacar un poco más más despacio yo creo que el juego que tiene cenicero aparte de van un poquito más lento bueno pues penetración yo creo que ha sido un poquito de puede haber obstáculo puede haber contacto cuando se duerme en defensa y clavijo aprovecha rápido el contraataque es lo que mejor está haciendo ahora mismo que está corriendo mejor aunque luego el juego de ataque de los dos equipos bueno está siendo un poco un poquito más engorroso pero bueno siempre que están en zona ahora mismo clavijo se cierran como al interior y bueno al final pues otra vez a correr yo creo que tenía que pedir ahora tiempo muerto en breve el contraataque para poder poner un poquito las ideas han cambiado de pérdida de balón primer cambio en clavijo sale pablo pablo gómez sale sale y entra víctor es tiempo muerto que os comentaba para poder poner un poquito la en orden las ideas porque está un poquito siendo un poco desagarre de pues eso un poquito engorroso creo yo bueno qué crees que qué crees que estará diciendo ahora waldo por parte del de cenicero y cristian por clavijo empezamos por por waldo no sé yo creo que cenicero tendrá que estar ajustando pues yo creo que sobre todo la defensa la defensa en transición porque pues eso les han hecho como seis puntos los seis puntos que lleva clavijo porque han fallado dos tiros libres y tal la defensa en transición y luego en ataque pues ante la zona que les ha planteado clavijo no sé en estos instantes y cambiarán ahora individual pues tiene un poco más ideas y creo que meter el valor interior desde 45 es bastante complicado porque están cerrando mucho los esquinas y bueno sobrecargar sobrecargar y bueno cristian supongo que les estará comentando no sé si había algún cambio también hemos comentado cristian se ha indicado que pues igual a una presión porque era pues pues pueden sacar creo que saca cenicero verdad saca cenicero otras que ha perdido eso es la pérdida última de balón de mateo que ha sacado el balón rápido y bueno pues supongo que se querrán seguir trabajando el correr porque es una este equipo y muchos jugadores de ellos vienen de jugar en san ignacio de segunda división año pasado supongo que querrá tener la misma filosofía el correr 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 intentar correr lo máximo posible y bueno eso es lo que aún no están revisando ahora alguna cosa alguna el tema del acta digital o al lado de algún problema y están esperando todo ok dice miguel porres clavijos acá ya diego te digo recordar marcador y tiempo no lo vamos a hacer porque hemos conseguido ponerlo en la pantalla de de nuestros espectadores así que tendrán todo a mano atacado por el fondo garcía perdió el balón intenta salir corriendo martín bueno pues ahí se ve donde lo que os comentaba no que cuando quiere correr cualquier equipo pues intentan parar no en falta porque creo que no es lo que lo que quieren pero vaya al final consiguen eso es ha salido también canasta ahora buen pase de martín martín lleva muchos años ya también viéndolo en selecciones de formación y así bueno lo hace lo hace muy bien tiene un buen primer paso es como vamos es una rodilla es increíble que está ahí a tope siempre 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 y fíjate ha habido un golpe abajo intenta forzar chospa la falta en ataque y bueno al final andrés ha recogido ahí otra vez la madera que se había caído en la tormenta y ha sacado una ventaja pues esto lo que creo que guillermo hasta adentro falta falta esto es lo que vuelva a salir cuando está preparado víctor otra vez bueno esto creo que lo que ha intentado falta de pablo si no me equivoco segunda falta de del jugador que cambia correctamente cristian para evitar que se acumule de faltas en el primer cuarto si es lo que decía yo que en el tiempo muerto yo creo que cristian les habrá intentado decir que pues eso preparar alguna presión porque es un entrenamiento contra otro rival que lo que no compites con tus compañeros pues cuando tienes que jugar diferente y así y bueno esa primera presión yo creo que una vez pasado de medio a campo tiene que haber sido muchísimo más agresivos que es lo que ha propinado propiciado pues eso que al final se fueran para adentro ya sacamos a falta los tiros libres y bueno cuando hay cambios y ahí sale uno de los fichajes de este año rodrigo el de aro jugador de cada hay muchísimos 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 años y bueno este año está fino si se le ve que el confinamiento y el verano los chuletones de escala y hace hacer el surtido de efecto pero bien es un hombre que ha jugado siempre de 4 y bueno a ver qué tal qué tal se incorpora y se mantiene en la buena defensa ahora martín se agrega ahora mismo pasa a guillermo y anota con oposición pero es lo que comentaba fíjate el balance dos jugadores han bajado al balance los otros tres estaban en campo de ataque mientras estaban jugando un dos contra dos allí agresividad ahora el número 7 falta de 7 francisco javier fj a ver si nos comentan algo pero para que nos digan cómo qué apodos tal pero bueno fj me ha parecido correcto y recordamos que son son dos tiros para el número 5 saúl que es la yo creo que si no me equivoco es la segunda o tercera vez que ya que vuelve otra vez a la línea de de tiro libres para poner 8 10 en el marcador otra falta del jugador número 5 del clavijo saúl yo creo que no hay estadística de faltas en transición porque si es falta de faltas en transición yo creo que han sido todas todas las nueve que llevamos todas han sido así y están los dos en bonus con esta falta entra en bonus clavijo y quedan cinco minutos de partido que quiere decir qué nos queda mucho que están repartiendo estopa o bueno es que tampoco está muy es la costumbre de los contactos la defensa con tantos partidos que se han perdido que no podía hacer pretemporada diego pero al final es un poco creo yo que es más raro incorporarte a la competición yo creo que ahora cambio acertado vuelve a salir javi duque cambia saúl llevaba los cinco minutos cuando indica el colegiado algo de posesión sí porque creo que han pedía algo de posesión no sé si cristian pero bueno con la falta se reinicia 14 que lo que me estoy fijando es que el reloj de posesión si ahora bajaba se había quedado se había quedado en 14 fijo sale también por parte de clavijo gustillo algo al gustillo sí que ya pudimos ver la semana pasada en la pretemporada un partido de pretemporada que hubo 2 más 1 de web to hell 2 más 1 de libro vayan con javier donde pagó peaje de pablo 2 pegó peaje porque esa zona central es el peaje casi todos los puntos están siendo el contraataque en transiciones hemos visto solo un tiro a desesperada de 3 de cenicero y un tiro liberado de saúl yo no he visto ningún tiro más exterior y bueno pues eso es un poquito el 2 más 1 completado link hito completado y luego 2 más 1 en un partido sonido sonido de moneda de mario ping ping 11 10 en el marcador para cenicero cenicero sigue defensa individual y bueno eso es muy bien ha buscado bien la falta garcía álvaro garcía este sí que es garcía yo creo que lo conoce en todo el mundo como garcía y 22 tiritos para para garcía jugador que bueno primer año en clavijo no jugaba el año pasado en san ignacio pero bueno estuvo fuera estuve de erasmus y no pudo jugar pero pero si este año ha vuelto a la disciplina baloncestística y bueno sigue con sus con los que estuvo jugando falla primero muchos años va el segundo tiro de garcía anotado 11 11 en el marcador cuando hay cambio cenicero entra andrés ruiz y se retira francisco javier entre iván también jugar rodrigo liberado de tres falla luego de garci ataque ahora un poco con con pausa parecía no solo en el solo en el triple álvaro bustillo comentó cosillas no sé si supongo que siguen los entrenadores y como he dicho antes que sabe que sea algo de baloncesto no tengo mucho intento narrar lo que veo pero bueno sí que me ha llamado la atención a la penetración por lado derecho de garcía y bueno lo han defendido no sé si se ha fijado la gente bueno perdona que te corte de balón perdido que se va de banda se cambia por otro balón desinfectado y así no evitamos el contacto en exceso con esos balones pérdida de tiempo genial y así bueno pues seguimos seguimos con entonces esto es como rolanda rosa cuando hay pelotas nuevas de tenis no que señalos vamos a acabar así bueno pues eso te decía que hay ayudas de lado fuerte yo creo que son muy largas al final el baloncesto por lo que intenta es eso que el jugador con balón que penetra intente y otro contraataque se queja de la falta pero yo creo que no ha habido contacto excesivo de aquí no se ha visto buen paso cero ahora justillo se frena vale ha sido falta de cenicero se dan dos tiros que están en bonus y el campo de guillermo ahora mismo en el cenicero y la falta ha sido la primera de iván sale martín y entra llago muchas rotaciones todos estos minutos primeros del primer cuarto yo creo que han jugado lo menos 15 jugadores y bueno eso también como comentabas en el partido anterior sí que hay no sé si los entrenadores se querrán también ver cosas en pues poner diferentes quintetos cosas que se quieran ir poniendo sistemas especiales quintetos un poco más grandes un poco más pequeños un interior fuera y bueno al final esos quintetos te pueden dar una imagen de lo que luego tú puedes sacar en los partidos venideros se va garcía entra pablo la reina 11 13 presiona el clavijo buena defensa ahora se metía en un bosque en un bosque en un bosque en un bosque contra 3 y es lo que un buen físico en esa aguanta bien los choques arriba yo hubiera tirado el balón para cenicero en una tarasca en una tarasca y bueno pues yo creo que el segundo tiro abierto de cenicero a más del hombre alto y bueno a correr no porque no ahora mismo han bajado el nivel de este tiro de tres tiro de tres de dan y duque triple abierto lo que supongo que los demás equipos de segunda tendrán que tener especial cuidado al tiro de tres de dan y duque porque bueno lo hace bastante bien han cambiado de defensa clavijo y me gusta más la remanguillé defensa remanguillé cada uno está en una está en zona otra está individual y yo he visto una especie de zona que han hecho ahora o ha habido mucho desajuste de defensivo pero creo que se han puesto en zona ahora para intentar presionar un poco a intentar frenar las penetraciones buscar tiros abiertos de cenicero que han fallado varios triples y es lo que creo que he visto diego estaba la daniel daniel duque con todo y balón para cenicero otra vez están 23 estaban no están bien los dos pero ha sonado bárbaro penetración falta falta de iván pascual que había sido bonito gorro pero con falta serán dos tiros segunda falta de iván son dos tiros para para pedro por indicaros que ya tenéis el chat en youtube ya disponible queréis hacer alguna pregunta alguna cosa que queráis que queréis comentar pues bueno aquí estamos en riguroso directo segundo tiro dentro 11 17 en el marcador poder cambio clavijo entra adrián no sí para el descanso a víctor esto con la mascarilla diego es como hacer una 10k hablar mascarilla pero bueno solo nos falta vamos subir escaleras la normalidad para qué pues eso la normalidad la normalidad verdad cuando vemos ahora una falta innecesaria bajo mi punto de vista de álvaro bustillo que intenta parar un contrato de que sin ninguna intención de penetrar a canasta cuando están los comeros colocados y bueno primero adentro hay que repetir tiro dentro dentro invasión tiene buena mano este jugador verdad diego si la verdad que es pequeñito pero matón cuidadito con él el rifle de cenicero y muy fácil hasta adentro hasta adentro ha hecho un juan palomo yo me lo guiso yo me lo como ya te como ya te como ya te como ya te como daniel bueno 13 19 en el marcador ahí intenta postear eso es lo que os decía yo de las ayudas del lado fuerte que son muy largas rodrigo esa es la jugadita de rodrigo eh muy bien si vaya coge su propio rebote no puede ser no tres jugadores de clavijo no pueden permitir que que te lo coja pues ha sido ha sido falta de adrián si no me equivoco número 16 de clavijo primera primera y dos tiros para rodrigo 3 y 19 los dos equipos están muy muy a la parra yo creo que dentro de rodrigo 14 están corriendo los dos equipos cenicero sigue individual yo creo que es la filosofía de de waldo de los gallos de de los dos entrenadores vale y bueno ahí siguen no están presionando sí que clavijo desde el minuto 4 o 5 sí que ha hecho una zona pres cayendo en 23 supongo que están intentando también probar cosas ajustar el vídeo que ahora estamos grabando pues lo que luego que luego les vaya no trabajen con eso si sirve para cerrar pero bueno los cerrados sobre todo en estos yo lo que me fijaría también indicaría al espectador que cuando veamos baloncesto cuando estemos viendo cómo está defendiendo un equipo que nos fijemos mucho también la zona en el lado débil porque el lado débil es el lado que cuando hay falta otra vez de el lado débil es lo que te da un reflejo de cómo están los equipos de que si están trabajados y no están trabajados y por ejemplo la comparación o bueno uno de los de las cosas que ha cambiado o que cambia cuando está allá es el deporte un poco más más profesional como puede ser el partido que hicimos la semana pasada es que el lado de ahí están todo el rato activo estaban cortando estaban tirando tirando desmarques tirando cortes y bueno aquí aparte de que pues eso que igual las defensas son un poquito más laxas dejan participar más se cierra mucho más está manteniente del balón pues bueno ha habido un ya te como caducao un tiro malo lo cual la posesión para cenicero y ha entrado creo que el jugador nuevo que no había entrado hasta ahora no alejandro domínguez también había jugado san ignacio este jugador yo creo que alejandro venía de najera cuando pierde balón ahora pues el precipitado línea de fondo de iván y bueno sí que decías de alejandro esto que yo creo que hace dos años jugada en ajera y el año pasado estuvo con de san ignacio y bueno sigue con la dinastía de cristiano oca y muerte san ignacio y bueno siguen aquí en clavijo una gran una gran parte de ellos tiro libre anotado ahora mismo 27 segundos y bueno yo creo que este cuarto ha durado 25 minutos 25 minutos correcto muchas faltas cuando pablo arreina recoge ese rebotito pide falta pide falta mientras se gira ha hecho la vendimia pablo ha cogido hay un poquito de uva y la ha metido al cesto invitamos sin falta sin faltas que tirme 13 y no se cierra mucho mal tiro de guillermo ha cogido el rebote clavijo a duras penas lo saca con la presión y al final de falta de rodrigo han pintado lucha a vale vale lucha durante segundos cuando indica cenicero que a sus jugadores que presionen que no pongan fácil el balón en pista tres segundos la esperada tiro alero bueno pues hubiese valido el palmeo pero pero no lo ha acertado en este caso sabes como la metes ahí haciendo una lejú la metes pum de la hundes y ya estaría hecho bueno 16 22 primer cuarto cosas destacar pablo bueno pues yo creo que este primer cuarto queda un poco que se están conociendo en el campo no no saben no saben aún muy bien los dos a cómo enfrentarse al otro equipo clavijo ha salido un poco más al ataque en las ocasiones que ha podido y cenicero me parece que quiere hacer un poco más de juego de pizarra clavijo por lo que he visto ha intentado hacer un par de cambios de defensa para me imagino que cristian querrá probar es que al final esto para ellos es un entrenamiento es un entrenamiento con otro equipo pero no deja ser un entrenamiento en el que ellos tienen que empezar a engrasarse para la liga es mi opinión yo creo que a partir de estos siguientes cuartos como ya se irán conociendo pues empezarán a trabajar lo suyo yo creo que van más allá de ganar el partido para sólo el trofeo van un poco a encaminar el equipo de cara a la competición aprovechamos también el tiempo muerto para indicar a los televidentes que bueno he estado hablando con palo ramos acordados que la semana pasada en el partido tuvo tuvo una lesión de rodilla y tal y bueno me ha estado comentando que la sigue tiene dichada que tiene hacer pruebas pero bueno parece que no reviste tanta 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 gravedad como como pareció en el partido en directo verdad y bueno yo creo que siguen los dos mismos quintetos seguirán probando cosas yo creo que ahora van defensa al hombre los dos equipos saca cenicero y bueno a la marca jugada así que marcan jugada abiertos como estos zonas y abierto el número 6 y que es de pedro que falla y rebote al final no lo consiguen coger cenicero balón para balón para clavijo no 16 22 y el primer ataque el primer ataque veremos a ver cómo sale clavijo en defensa ya hemos visto que siguen en zona de cenicero sin individual están un poco se están molestando bastante los jugadores de clavijo están jugando falta en la pues porque había un jugador más más si no hubiese sido antideportiva pero bien bien administra la falta bueno bien administra la falta y bien hecha también no bueno para un poco el contraataque y me puedo colocar en defensa de mira para robar un balón vuelve a robar también cenicero penetración y dos más unos canastas canastón canastón de iván canastón de iván y falta de clavijo la gana físico este jugador en años y bueno que es lo que la variedad de esa penetración ha chocado en el aire y ha conseguido sacar la falta y la canasta vaya pues será un tiro para él la falta por cierto ha sido de pablo a la reina primera ahora quizá clavijo tiene un poco más de desventaja en el poste bajo y otra otra pérdida de balón guillermo con todo hasta dentro da un pase difícil y interceptó el balón alejandro pero pisando fuera yo creo que tuvo miedo de tirar ahí guillermo porque guillermo tiene buen tiro de media distancia lo puede hacer y puede tirar el solo intentó forzar un pase más y bueno al final no le ha valido para guillermo es un jugador bueno que es buen jugador de anotador pero también le gusta mucho ofrecer juego a sus compañeros tiro tiro bastante complicado el que intenta hoy hago y recupera clavijo mucho alboroto en los dos equipos en ataque sin no sé si muchas opciones y muchas no los veo muy claros en ataque los tiros ha habido un pasa en el frontón es que al final es lo que te digo digo a estos equipos para mí había sido una muy buena defensa en estado el jugador defensa quieto sí sí pero bueno y los árbitros lo ven mejor que nosotros hay un tiempo muerto hay un tiempo muerto de que clavijo imagino que cristian querrá ordenar un poco esos ataques y sobre todo que no que no le hagan esas que no hagan esas pérdidas de balón no que hacen que el que cenicero contrata que un poco un poco más fácil que en el primer cuarto y ahora está sacando se hicieron muchísima más ventaja en el puesto bajo en los dos tiros liberados porque lo que lo que clavijo se ha relajado un poquito en defensa está en zona y al final las zonas son buenas para cambiar ritmos para estar un poquito pues eso ahora el rival está tirando pues pongo zona para cerrar espacios es también sabes entonces yo creo que se ha acomodado el jugador de cenicero ya jugar este este sistemas y tiempo muerto de cristian pues para reordenarlos y sobre todo tener más ideas en ataque porque estar un poco como la sopa de la abuela poquito es pesa pesa es así y bueno y cenicero lo mismo no digo si tienen tiros abiertos no creo que les eche la bronca a ninguno por hacer esos lanzamientos de tres liberados waldo ni fernando y en defensa está como están muy intensivos y con un guillermo en rachado ya guillermo lo veo muy bien en defensa viene en ataque y al resto del equipo lo veo bien situado no clavijo que yo creo que tiene un poco más de no sé cómo se le ve como un poco más de prisa no ha cambiado dos jugadores del quinteto cristian en clavijo y bueno que seguramente cambiar el ritmo del partido ahora salen con 19 22 con dos tiros libres el prima ha fallado iván y bueno a ver cómo se desarrolla estos estos ocho minutos que quedan a ver si ha surtido efecto ese cambio de en sí ya los dos y rebote para pablo hasta adentro que falla intenta el palmeo víctor sí muy bien bien corte un cortado y me ha gustado la salida de contraataque clavijo o sea de cd de cenicero con un pase lateral cerrado o sea un pase lateral rápido y un pase largo y bueno al final casi casi llega a sus manos de guillermo puede adoptar defensa individual bloqueo directo y buena muy muy buena canasta de iván pascual veréis y te quisí muy buena juegan cuernos ahora mismo salida y salida tirador el balón no fluye todo lo rápido que yo creo que ellos quisieran y pero bueno es que es hay que de tres pablo triple plim 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 tres monedas de mario pablo de queen pablo la reina esos pases esas mandarinas de tiro y demás es totalmente normal si al final no han entrenado este es como no sé no has podido probar un tiro no has podido que el jugador estaba con nuestra hora para recibir el balón y bueno al final al final ahí va rectificación no entendí yo pensaba que era la verdad pues ha rectificado y balón para clavijo es como cuando estuvimos narrando el partido de logro básquet y clavijo se notaba mucho más rodado el equipo de clavijo al final notas todo el físico esos tiros como has trabajado las diferentes defensas y el ataque y ahora mismo estamos viendo a dos equipos en igualdad de condiciones porque no han podido entrenar ni en equipo viendo los protocolos cuando hay un triple ahora de iker de pedro si eso es que te digo que están los dos en igual de en igualdad de condiciones no han podido entrenar lo que quisiera no han podido ponerse al lío y con esto pretendemos desde la operación pues pues que sea que sea un una apuesta a punto una apuesta a punto para las competiciones a ver cómo se desarrollan como van compitiendo situaciones normales a estas alturas de la liga ya ya habrían jugado como tres o cuatro partidos de amistosos contra otros equipos o de más nivel o de la misma liga y entonces cuando estaría más preparado sobre todo para pues este sobre todo en el papel físico porque al final pues es donde se ganan los partidos en defensa agachando el culo teniendo las ideas claras y luego hay que meterla saldo pero si el otro tampoco la mete pues falla primero marci y 24 25 decías tu igualdad absoluta segundo tiro para el dentro 2 arriba clavijo lo podéis ver en vuestro en vuestras pantallas pasa individual ahora el equipo de clavijo ya bastante tiempo y bueno otra vez otro tiro liberado buen tiro es que al final son buenos tiros encima si coges el rebote no se puede pedir mucho más si es lo que te decía que al final hay un exceso de relajación igual en defensa el lado del lado y bueno al final tiro solo de número 41 y hago si yo creo que se han relajado un poco en defensa en defensa clavijo y el ataque pues bueno está lo triple triplazo ahora de pablo la reina además lo que asombra mucho es que los pablo cuando tira cambia los pies de de lado y parece un tiro super ortodoso no me he fijado pero pasa hasta estudio había otro tiro lo hallado rebote para clavijo intenta salir rápido pues debajo manchito falla rebotazo de garci y recibe falta decide falta del número 41 de llago son dos tiros para para garci hay un cambio en cenicero sale iker no y entra martín 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 que es otro revulsivo que lo que lo van sacando lo han sacado lo ha sacado cuando cuando bueno sale también nos han enterado hay un cambio en una comunicación un poco ha habido un poco irregular entre mesas y verdad porque ha entrado chospa la vida hay una un poco rara no madre mía ha habido otro otro trinquete ha habido ahí pablo sale guillermo pero va solo decide frenar y ahora es cuando está en todo el equipo de clave de cenicero ya atacando se han terminado ahí está chospa bueno pues ha hecho lo más lo más lo más lo más difícil guillermo bueno bueno ha hecho que toque el último jugador de clavijo pues saque para cenicero eso es lo que he hecho también un poquito de menos en defensa de los equipos un poco de trabajo de manos de parar líneas de pase se juntan mucho se estorba mucho en ataque en defensa están un poco laxos fíjate a la víctor anastones fíjate ha visto se ha ido con el poste porque se iba al lado contrario y ha entrado apenas una penetración de marín por el centro y highway to hell autopista ese es uno de los triples de garcía que más lee se va perdía balón de mateo pide perdón y a jugar bloqueo directo en la lleva saúl saúl que te va a decir que tiene buena penetración y buen tino no tiene buen tiro pero tiene estático sobre todo ese bloqueo que le ha ofrecido garcía hacia la izquierda es cuando tiene donde peor peor ventaja tiene porque es diestro y al final pues de los diestros que es como decía la cofre bote martín va a ser pie del jugador clavijo tirando a pies quietos pues es muchísimo más efectivo que tirando sobre sobre bote es una de las cosas que pueden trabajar desde el equipo ahora sacar ventajas contra rodrí y se va yo no se va y en clavijo se va a pablo la reina y entra desde dani duque debe di di abiertos martín y la operación es el tren no tiene un cambio de mano en un cambio de mano brutal brutal martín bueno pues con este tiempo muerto pero fíjate agota los tiempos cristian y 30-29 marcador y 30-29 y medio intenta hacer un cambio de lo que te decía antes que el lado el lado débil está muy laxo el centro no tiene sal les dejan entrar por el centro que ha habido como yo creo que seis puntos consecutivos tres entradas de martín y hay canastas en el interior si pudiéramos ver gráficos de tiro pues estaría mejor pero bueno lo que estoy viendo es eso que entran penetra muy rápido desde un cambio de mano iban hacia centro y ahí no hay nadie macho parece ser el desierto de alabama largo largo y no hay nadie secarral bueno quien quiera preguntarnos cualquier cosa por el canal de youtube que no sea de comida porque entramos en un buque en un bucle que no salimos además a mi hermano y a mí que no nos gusta comer nada nos podríamos tirar aquí todo bueno más de toda la tarde nos echarían la bronca en casa los cocinitas cualquier cosa pues de protocolos de equipos de alguna 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 anécdota o algo que decirnos pues no dice por el canal ahí hemos puesto ahora el marcador con faltas echéis un vistazo rápido de cómo anda la situación y volvemos al juego cuatro minutitos para este último cuarto de esta primera parte del sistema dos arriba para seguir salida para duque es un sistema es un sistema muy muy cerrado adentro buena canasta de víctor a ver lo que tendría es un sistema muy cerrado con dos arriba es un mano a mano si ese si el interior que recibe la defensa le está presionado mucho pues este sistema se corta se corta rápido rodrigo no se lo piensa tira de tres falla volverán a jugar lo mismo siempre juegan hacia el lado derecho donde donde tiene ventaja justo el balón que tiene ahora la bola saúl tira desde su casa falla pero recibe falta de tres pues todavía no es navidad y vaya regalito falta de mateo segunda regalazo tres tiros hola saúl nos pregunta que hay bastante gente nueva en clavijo nos dice samuel blanco y bueno yo creo que 45 jugadores nuevos la verdad que un marioca que está lesionado que está pero bueno álvaro bustillo que la aumentó la semana pasada viene de fue la brada que también es riojano lleva bastante tiempo aquí y bueno saúl blanco que yo creo que estaba jugando también en ajera bien ajera al final no saca equipo en segunda división masculina ha cedido a la plaza y la ha cogido clavijo por eso este año clavijo tiene su plaza en segunda división masculina y hay muchos jugadores pues es lo que han decidido ir a otros equipos por ejemplo javier mariano que no lo podréis igual ver ahí sentado en el en el banquillo de cenicero que debe estar lesionado también jugar ha pasado también en en ajera y bueno pues al final donde canasta a tabla de guillermo un triplito no pone otra vez todo empate y bueno al final son jugadores que se conocen en la competición y nuevos nuevos pues bueno igual sí que puede estar el número 16 de clavijo canasta ahora hasta ahora del número 35 daniel duque una bandeja como os comentaba por la reina que también viene de soria a cabo sus estudios ha vuelto aquí a lo groño a seguir ejerciendo su profesión y tampoco mucho más ahí tenía tiros solo rodri pero prefiere entrar rodrigo tiró a media distancia bueno debajo de canasta falla yo creo que ha sido más miedo más miedo que sobre todo porque le tocaba buen pase falta ahora garcía con pase por detrás de la espalda yo creo que están ves están rodando un poco más los dos equipos ahora se nota se nota un poco qué me han calentado bueno dos tiros para garcía afinar antes antes ha fallado los dos yo creo que ahora tiene que meter por lo menos uno pues digo no hables más porque si no no nos va a meter le falta bajar un poco el culo a este garcía el año el año pasado de erasmus y se le nota a ver a ver ahora está así que te ha escuchado no cogen el rebote y con la zurda el número 24 para la de víctor sí se maneja bien abajo víctor verdad la verdad que es un hombre es un hombre grande fuerte pasa que no le gusta tanto 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 el contacto pero bueno es muy hábil con ambas manos fíjate tres jugadores se han cerrado con la penetración de martínez yo creo que uno en la verdad se de penetración con mano izquierda martínez y unas ayudas del poste es suficiente pero no tres jugadores yo creo que es suficiente creo que es que es demasiado para poder cerrar a martín que martínez a como falta cuando cambia otra vez ahí tiene guillermo el balón ha recuperado saúl canasta en contraataque tras recuperación esto es un poco lo que lo que puede hacer el clavijo que es esos repulsivos de saúl que sale al contraataque bastante bien y bueno yo creo si si no si no se cansa sino si aguanta bien su estado físico y bien rodrigo ahora aguantado guillermo solo triple fallado luchan por el rebote al final es para clavijo es lo que te decía si al final aguanta y sabe uy podría haber sido falta no la pita triple fallado pita una falta ahora empujón por detrás miguel porres falta del número 41 que va a ser tercera jugador que cambia a waldo para protegerle tres faltas ya dos tiros libres y algo que quizás sea el interior más referente que puede tener ahora cenicero bueno va a garcia y diego va a garcia venga a ver ahí está un meca no no está fino garcia y en los tiros libres le voy a gritar aquí baja el culo así me ha oído desde el puesto de comentarista y ahí está es decirlo vamos a la mente no lo cambia le dice a cristán como que no pues normal que tendrá que encontrar sensaciones no al final de si es un partido pero para ti es un entrenamiento además también la pista cambia mucho jugar sobre parque cuando estés entrenando sobre pista un poco más dura así el calor que también esta pista es muy muy húmeda y hay mucho mucho calor mucha temperatura paso difícil de guilla ahora se recupera clavijo que bien acortaba y balón acortado mateo pezinha intentó intentó robar cuando hay un cambio de lanzamiento también se retira guille y entra con el número 7 y francisco javier todo correcto va a sacar clavijo y 33 40 en el marcador marca 5 saúl interior el número 35 de clavijo toca ligeramente el aro para rebote para cenicero que quiere atacar con rapidez menudo pase 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 y el balance otra vez un poquito justito estaba dan y duque bien se bien situada intenta cortar el balón y al final pues bueno se lo ha comido como pues hizo todo lo difícil y faltó la canasta porque tampoco era fácil hacer ese tiro eso es falta necesidad y francisco javier mete pues mete cuatro puntos seguidos otros puntos seguidos más uno que puede hacer ahora un 2 más 1 y falta de número 13 si no me equivoco que ha marcado miguel desde andrés ruiz que es segunda le está diciendo cristian que vaya a falta que le estamos dando un 2 más 1 cuando quedan 30 segundos al final puedes hacer más aunque los dos equipos estén en bonus ahora cristian miguel la falta anterior que él creía que había sido falta y le pide un poco más de le pide kill camp le pide si miguel le dice que tranquilo y bueno pues esto es lo de los entrenadores también se tienen que poner a entrenar a hablar con los árbitros porque al final es su tarea ahí va el último avance en 2 más 1 falla rebote de cenicero rebote importante tiempo nada y no ha metido tiempo creo que van a atacar rápido es que tiene un poquito con la zurda gancho fallar rebote que están cogiendo ahora mismo la dijo y pasos pasos de francisco javier que la últimos 30 segundos ha sido el hombre protagonista tiene los tiempos los tiempos agotados y bueno al final 16 segundos casi 17 para clavijo a ver qué ya que se en estos 16 segundos sería una buena forma de clave de cenicero por el pp que te pones en zona ahora mismo le rompes el sistema de ataque al final tienen que ofrecer pues eso un tiro de tres rápido o una cosa así hasta que se pongan un segundo tiro desesperada al final vale pues ahí acaba el cuarto 37 40 partido bastante igualado si en el último este último cuarto ha estado un toma y daca de los dos equipos algún algún desajuste en defensa de clavijo que lo ha aprovechado cenicero cenicero algún mal pase que ha dado que aprovecha clavijo es decir lo veo muy muy igualado los dos equipos tienen opciones y bueno pues a ver qué nos depara esta segunda mitad que tiene que tiene importancia nos dejamos descansar un nada unos minutillos y enseguida volvemos gracias chicos gracias 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 �es para ver la segunda parte de este interesante partido Welcome Home, chicos que enfrenta el club no sexto Cenicero y el club no sexto Clavijo 37-40 Bueno, y quería preguntarte Pablo, sobre el protocolo que tiene la Federación Riojana en el ámbito de la segunda nacional masculina Bueno, pues como la competición la organiza conjuntamente, pero la que se encarga de hacer protocolos en este caso es la Federación Navarra pues va a funcionar con los delegados COVID que tenemos nosotros en nuestro protocolo y luego el equipo que tenga su instalación el protocolo habitual, pero tiene que avisar entre delegado COVID nuestro y el de la Federación Navarra se tendrán que poner en contacto para ver cómo hacen el acceso, cómo hacen la entrada pues igual que hemos hecho aquí en Lobete, ¿no? Toma de temperatura, listado de los que acceden y luego eso sí que tienes que dejar un 30% del aforo para el equipo visitante eso es, para, en el caso de que se pueda hacer el partido con público, pues el 30% se lo tienes que reservar al equipo visitante. Y bueno en próximos días veremos a ver cómo cómo va sobre todo, cómo marcha el virus, cómo nos deja respirar un poco y ojalá podamos ir poco a poco recuperando la normalidad en el baloncesto porque la verdad que somos unos somos unos afortunados tú y yo, ahora de ver este partido aquí poder narrarlo para todos pero da un poco de pena ver las gradas vacías, ¿verdad? Sí, vacías, nada más que con los 2, 4, 6, 7 personas pueden 5 por club en este caso podrían haber 10 por los clubes y luego 5 también que podrían entrar miembros de la ejecutiva de la fracción Riojana y que en este caso veo a Fernando Verano el presidente y a Ricardo Izquierdo vicepresidente y con ellos dos estamos 8, ¿no? han venido el presidente de Cenicero y Juan Bernabé también lo vemos con Bernabé y nada más no es que no podemos no podemos hacer que nos encantaría pero no se puede no se puede no hay falta de Mateo Pecinha ahora Saúl y Borgesaner dos tiros ahora mismo y bueno si también comentaba estaba antes del inicio del partido estaba pues eso hablando un poco con los entrenadores y está también hablando con David Terreros y bueno les ha indicado a los jugadores el protocolo que tenían de pues eso de utilización de lo que es la instalación y así les ha comentado como podéis ver cuando hay algún tiempo muerto que cada uno tiene su silla les ha dicho que esa silla es para todo el partido sus cosas su mascarilla que pueden ha comentado que corréjeme Pablo si me equivoco que le decía que las mascarillas mientras estén en el banquillo están puestas que pueden jugar con mascarilla si quieren salir que no veréis que no hay sillas de cambio porque no se puede no se pueden sentar ahora hay falta en ataque sí todo lo que comentas es bueno pues hablando yo con David se ha configurado un poco el protocolo para este partido eso lo ha explicado a los jugadores y bueno pues la distancia Diego lavado de manos mascarilla las tres cosas fundamentales y desde aquí también quiero agradecer que se está cumpliendo que los entrenadores también llevan la mascarilla y para dirigir es bastante más complicado y creo que tienes que elevar la voz pero bueno a los entrenadores os gusta siempre chillar no es un handicap pero bueno que la llevan puesta desde aquí y bueno dar las gracias a los dos equipos porque se está cumpliendo a la perfección el protocolo y también dar las gracias a los voluntarios que tenemos ahora mismo que bueno que el tema que hemos comentado antes de las pelotas del cambio de pelotas y cuando se vaya un poquito cuando se va afuera sobre todo para que no haya tanto contacto con los valores falta ahora del número 27 una faltita yo creo que un regalo yo creo Pablo que les ha venido regular el descanso porque están los dos equipos como se hubieran jugado ¿verdad? 17 partidos seguidos están los veo muy con muchos errores contraataque de Guillermo tras robar hasta adentro falta innecesaria yo creo falta de yo creo que se podría falta de victor podría haber hecho victor mucho más que lo grande que es al final le estás dando una falta que no es de tiro pues Diego ha dicho es mi primera no me apetece defender mucho y le doy una tarasca y se acabó ya está esa tarasca luego pican cuando vas a tirar tiro libre si dices tú me cago en la mano serena vaya golpe mandado pero bueno y dentro llega una petición que si no vamos a hacer ningún sorteo de botella de vino o jamón y la verdad que es una gran idea yo desde aquí animo a cualquiera que nos ceda un jamón o vino y nosotros lo sorteamos tranquilamente eso no hay ningún problema pérdida de clavijo ahora recupera Guillermo que están todas la apetación casi pérdida de balón muchas manos muchos contactos necesarios yo creo que al final se precipitan las acciones es que no es nada claro mucho sobaeteo de balón Pablo nos sobaos pasiegos uy se la da el muñeco pasa el muñeco continúa balón clavijo cuando hay un cambio sale Pedro y se va Álvaro Bustillo yo creo que a Álvaro le va a venir esta competición le va a venir bien la segunda competición de Nacional para que bueno aparte pueda compaginar sus entrenamientos con el ex plata y buena canasta por físico la de García de abajo en el puente bajo y bien es grande y lo hace bastante 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 bien ha habido golpe esto es lo que lo que nunca queremos que en cualquier partido haya alguna lesión no creo que ha sido más golpe no más en la parte delicada creo que ha sido más el golpe no boca de estómago yo creo o el costillar y ahí cambio ha entrado Cristian a ver cómo estaba el jugador entonces ya obligatoriamente hay cambio hay cambio con normativa correcto bueno Diego yo creo que antes hemos recordado que nos están dando partido en directo en Cenicero pero creo que con la retremisión de YouTube no no lo han podido escuchar y bueno de aquí mando un pues sí volvemos a mandar un abrazo ¿no? saludos al Bar Liberty y al Bar Olano que pues eso por la iniciativa que tienen de poder ofrecer pues eso partidos amateur porque al final los jugadores es su hobby y bueno pues al final poder compartir con los televidentes o los seguidores de YouTube con la ganada estar ahí 2 más 1 lo ha conseguido pues este partido pues bueno es digno de agradecer y bueno aparte de la fase que están pasando ahora mismo varios hoteles y restaurantes y así con el tema de la normativa del COVID y tal pues bueno muchísimas gracias de verdad desde aquí es un orgullo poder retransmitir y que bueno y apoyo a la hostelería en otros momentos duros a ver si salimos todos muchos saludos la verdad gracias bueno pues ahí va con el tiro adicional adicional falla ha habido todo trinquete ahí al 4 y rebote adivina de quién de Guillermo tiene experiencia también en Liga Nacional Guillermo estuvo fuera el año pasado yo creo que vino de fuera yo he jugado con él en cenicero cuando estábamos allá en segunda y el ascenso era juvenil y la verdad que tiene un carisma que es lo que sigue teniendo ahora que es un jugador rápido veloz muchas veces se precipita y es lo que esa precipitación le hace cometer fallos pero bueno yo creo que ha madurado lo veo muchísimo mejor y pues oye le deseo toda la suerte la verdad Diego tú has jugado en cenicero cuando había rombos en la televisión pues un airbol ha habido ahora mismo Pablo ¿no? y saque para cenicero 41-45 en el marcador y 6-40 para para que finalice este tercer cuarto muchos espacios están dejando muchos espacios liberados abierto de tres lo han dejado muy solo a Francisco Javier yo creo que luego cuando vuelvan a revisar el vídeo los entrenadores tanto como el cenicero de clavijo verán pues lo que sobre todo en defensa es donde y pita otra falta en ataque yo creo que por movimiento en el bloqueo indirecto de Pablo Larreina yo creo que ha sido pues yo creo que verán muchos movimientos muchas defensas que se pueden corregir sobre todo posturas y finalizaciones que al final son todas correctas y bueno es lo que hace que el equipo contrario saque ventaja muy fácil que es lo que podemos ver a simple vista están muy despegados de balón llegan igual es la defensa que tienen Normas no hay tanto tiro libre no hay tanto tiro exterior pues bueno vamos a intentar que pase de Rodri buena ganasta muy buen pase lo ha hecho muy bien nos indican que falta gente gritando y animando en la grada y lo que hemos comentado antes totalmente de acuerdo esto pues estamos encantados porque hay baloncesto pero nos falta ese apoyo aunque sean las 100 o 50 personas que pueden ver estos partidos durante la temporada pues es cuarta no, tercera tercera falta de Francisco Javier creo que lo cambiará Waldo sí, lo cambiaría el jugador importante en la rotación y habrá que guardarlo para el último bueno, últimos compases de este cuarto y sobre todo en el final del partido porque 46-45 en el marcador y Cenicero uno arriba la verdad se ha desinflado un poquito un poquito clavijo y eso que bueno parece que físicamente está un pero un poquitín mejor clavijo pero damos yo creo que está defendiendo muchísimo mejor Cenicero anota el segundo para igualar la contienda Diego 46-46 ataca Cenicero ha intentado otra vez la combinación con Guillermo pero no ha podido y contraataque rápido de clavijo dos puntos fáciles dejan como mucho espacio en la defensa clavijo pero las ayudas funcionan a ver funcionan van funcionando poco a poco falta evidentemente dos más uno que recoge la basura majo va a conseguir ha cogido la basura la ha tirado y ha cerrado el tapón y tiro otro esto es un poco mientras atascaba la Cenicero parece ahora mismo que las precipitaciones les están dando ventaja ahora mismo a clavijo y bueno pues al final tendrán que relajarse jugar sistemas más largos incluso falta falta fijo esto hace que no lo veía yo creo desde cuando jugaba epi majo falta en el bloqueo yo creo que es por agarrón de palo de la reina que es la tercera falta de Miguel Porres es muy es muy de esas es all school all school all school mágica falta de todas formas también te digo que no se ha quejado nadie así que oye algo habrá hecho ahí va Cenicero atacando buen gorro a dos manos night y para para contraataque buena falta de contraataque cuando ahí falta 95 y cambios en los dos equipos ahora mismo y la instrucción es Cristian a Pedro entra también Iker de Pedro en Cenicero y bueno un poco de descanso a los jugadores rotación oímos a Cristian indicar un par de cambios defensivos creo que van a presionar si hay segundo tiro convertido que es lo que muchos entrenadores ordenan a sus equipos para que se puedan se puedan pues a disponer en la defensa y a ver como como organizan la defensa primero de Diego de Diego de Saúl dentro segundo de Saúl falla ahí está ahí está el cartero eh Víctor recogiendo la basura Víctor bueno pues es un plus en este equipo de clavijo la verdad que tiene que tener confianza porque cuando le salen las cosas es un tío vamos a tener en cuenta que jode que se nota que sabe jugar y que hay el puesto debajo es el que mejor yo creo que de todos los que de los que están en pista es el que los movimientos tiene tiene el que más altura de todos digo parece desde aquí por físico puede ser pero bueno sí es uno de los más altos te van dando un saludo Pablo Millán González pues un saludo de vuelto Millán un grande un grande de las pistas pero también jugué con Millán cuando ya no había rombos pero pero ya ha llovido dentro el primero de Pablo parece que se van han cogido una renta de seis puntos siete puntos y bueno yo creo que que tiene que hacer reacción en cenicero si no se les va se les va a ir el partido sale Iván ahora mismo cuatro seis cinco tres sí yo creo que esta es la marca dos si no si no anotase aquí cenicero pues debería yo creo que igual pedir un tiempo para parar al clavijo y y dar un par de indicaciones a los suyos ¿no? mantiene mantiene posiciones cenicero con siete siete segundos a ver qué qué es lo que inventan ahora mismo un saque de fondo va a sacar Mateo Pecinha pues muchos bloqueos pero ninguno ha habido no ha habido ningún bloqueo pierde malón sí y Saúl que es el que el que marca la quinta macho metiendo a mí la quinta y es el que organiza el equipo y bueno yo creo que es buen pase ahí como te decía entre ellos dos están manejando el cotarro Víctor buena bandeja con la zurda buenos movimientos tiene este jugador abajo y lo que dice pues Saúl directamente yo creo que arranca quinta y a dos mil revoluciones ahí lo tenemos otra vez buen pase después de perder el balón falta pues ahora mismo ha arrancado ha arrancado clavijo ha metido una marcha más y se está notando en el marcador falta de Iker de Pedro que ha estado bastante tiempo en el banquillo porque estaba comprometido de faltas y bueno suma su tercera y dos tiros para Daniel Duque dentro el primero diez arriba clavijo están sobre la sobre la línea moral más diez y rebote para rebote para clavijo por mediación de Álvaro Bustillo esto al final bueno pues puede cambiar sobre todo con la rotación de jugadores de clavijo de los quintetos ahora mismo triple de Saúl toca ligeramente toca ligeramente el aro y bueno haya habido bueno bueno ha dudado no ha visto muy bien la afuera y bueno ante eso pues lucha y tiempo de cenicero para organizar ideas yo creo que hacer algún cambio no sé si van a hacer intentar hacer una defensa nueva o cambio de defensa o vamos algo buscarán porque tienen que darle un cambio de jugada quedan 336 para el cuarto yo creo que tiene tiempo cenicero de remendar un poco esta situación en la que están de 10 abajo la verdad que estos últimos minutos desde que han venido desde el descanso los he visto muy cansados a los equipos así que cenicero o sea cenicero así que clavijo como que ha buscado la revulsiva con los jugadores con Víctor que ha metido 6 yo creo que son 6 o 7 puntos allá abajo al puesto abajo más 2 más 1 más rebotes importantes y bueno al final tampoco han tenido acierto en los tiros de media y larga distancia cenicero y es un poquito lo que ha pasado una que fallas dos que te meten un título libre que metes al final pues se van yendo se van yendo y 10 abajo ahí tenemos a Cristian a los que me imagino lo que habrá dicho pues que seguir en esta dinámica seguir presionando más 10 contraataques que podáis y Saúl esa quinta me va muy bien ¿no? ya te digo cenicero bueno pues lo que comentabas ¿no Diego? habrá dicho que intenten lo máximo posible contraataques que frenen esos esos ataques rápidos de clavijo y que se centren que se centren en el partido un poco más ¿no? buenos pases y y jugar en poste bajo triple falla bueno a correr el clavijo está corriendo ahora muy bien balón balón para Saúl pues en zona lo que te decía iban a hacer tienen que haber hecho un cambio un cambio defensivo y bueno pues al final a ver y te intentan parar rebote ahora para Guillermo recuperación robo y canasta de Pedro Fernández pues esto fastidia mucho a los entrenadores después de una buena defensa un despiste te quitan y te hacen dos puntos fáciles que son los que los que te te jorivian rodrigo abajo ha intentado ha intentado bailar un poco se le dio el balón Saúl hasta adentro falla se le va de rosca rebote rodrigo ahí tenían un 2 para 2 si bueno pues ha frenado balón abajo para Rodri lucha y será para será para clavijo puesto que la anterior yo creo que que intentan rizar tanto el rizo que pues al final este es un juego que consiste en meter canasta macho y cuanto antes metas pues mejor sabes trae a John Martín ahora en cenicero se le tira a Rodri y bueno lo que dices igual igual por lo que estoy viendo en el banquillo son cosas que son con las que quiere trabajar Waldo porque no lo veo tampoco así como a Cristian lo he visto el 90% del partido de pie dirigiendo veo oído mucho de aquí mandar jugadas pues a Waldo lo veo más bastante más tranquilo sentado no voy a decir que no le importe pero no yo creo que no se ve como bueno no sé además cada entrenador tiene su filosofía pero sí que Cristian lo ha visto muy activo durante todo el partido y ahora el balón se ha quedado encajado pero bastante bien encajado la mopa la mopa no falla la mopa no falla que salude el de la mopa bueno que ha sido el jugador quitándole la mopa bueno sea como fuera el balón ya está ya está en posesión de Cenicero que ataca 12 abajo quedan 2 minutos 10 segundos saúl que hábil ha estado se ha perdido la vela pero vamos bueno yo creo que se está siendo el MVP el jugador más destacado entra ahora Alejandro se va saúl mira saúl ha hecho muy buenos minutos ahora que son los que han ayudado a Clavijo a tener este más 12 en el marcador andar con más tranquilidad ahora y Cenicero es al que le toca asumir el rol de de apretar que no se quede que no se quede 14 puntos saúl fíjate lo que te decía y destacado Daniel Duque que lleva 17 Cenicero jugador destacado bueno hay una quinta falta ha habido una quinta falta del jugador del jugador 19 correcto que evidentemente tiene que abandonar la pista y entra y entra Martín ¿no? bueno pues sabéis si no se desinfla Cenicero y nos pueden ofrecer un poquito más de lucha ahí se ve claramente 1, 2, 3 pero claro son dos tiros para en bonus eso es bueno lo que te decía Diego andan como jugadores destacados en Cenicero número 76 Guillermo con 12 puntos y con 7 puntos digo con 10 puntos los jugadores 7 Francisco Javier los demás más o menos repartido pero podéis ver los puntos también en pantalla cuando se están tirando tiros libres que ya están en bonus pero eso quedan 2 minutos Clavijón tiene tiene una bala dentro del primero entonces bueno a ver si pueden usar esa falta para pues un 2 contra 1 o alguna cosa así pues debajo que pueden arriesgar un poquito sin que sea falta y a ver si no se desinfla por eso a ver si tenemos un poquito más de contienda falla segundo rebote Cenicero que sale a la gancha y bueno recordar también que el ganador de este partido jugó a la mañana a las 6 a las 6 de la tarde contra el ganador de la segunda semifinal que se disputa luego a la 7 y media y buen contraataque sin paso cero estaba diciendo ahora Guillermo bueno es el paso cero el mítico que no estamos acostumbrados todavía a verlo pero que bueno está bien trabajado y buena ganasta la verdad ahora un corre calles yo creo que está está Cenicero fuera del partido pues la la quinta falta de este jugador los 12 puntos que llegaban de desventaja bueno están un poco más más de centros pero bueno hay que darles un un voto de confianza a ver cómo fíjate de 46 iguales nos hemos ido hasta 46 y 56 a 15 son 15 puntos si se queda estancado ahí Cenicero vamos a ver cómo aunque están en zona ahora mismo cómo afrontan cerrar pero bueno les han cogido dice que ahora mismo Víctor no está en cancha 3 segundos ha indicado 3 segundos del jugador 16 Adrián así que es cierto que se ha quedado ahí con el camping nos comentan por el canal que se echa en falta al crono de Miranda ya indicamos en falta dos tiros ahora mismo pues sí es un equipo que que iba a jugar este torneo en principio que le hacía mucha ilusión disputarlo era su segunda temporada en segunda división pero bueno ya sabemos todos cómo andan las circunstancias del virus y Miranda ahora está confinada así que pude hablar con Pablo el responsable de Kronos y me indicó que no habían podido ni entrenar no tenían protocolo de las instalaciones no les dejaba al ayuntamiento empezar la competición y me dijo que le resultaba imposible acudir al torneo muy a su pesar vaya les mandamos un saludo también de aquí que vaya poco a poco las cosas mucha fuerza chicos poniéndose mejor y que que nos veamos dentro de poco las pistas que es lo que nos gustaría a todos jugador número 7 carambola falla rebote en ataque buena buena primera canasta eh sí rebote tercera canasta yo creo que de cenicero en este cuarto detrás de un rebote pero alejado triple solo o sea al final no te está hay un chico delante o un defensor delante pero no te está haciendo nada más ni te protege el tiro ni te ofrece penetrar ni nada pues bueno pues al final tiras y si entra entra y si no pues hay un rebote y lo que pasa ahora mismo vale pues se retira a ti nadie duque última posición puede ser entera para el clavijo si quieren yo apuesto a que haya dos que van a jugar van a jugar pues algo rápido intentar penetrar así pero bueno detalle técnico número 16 de clavijo que se mete el poste bajo que es donde para lo que hay que hacer para estirar un poquito la cena aunque luego en la continuación del ataque se quedan todos muy cerrados pues yo creo que van a consumir todo 6 segundos 5 para el final bloqueo directo pero no tira bueno pues fin del tercer cuarto y acaba 48.64 para clavijo y bueno pues a no ser que metan un empujón importante cenicero en este último cuarto clavijo en este en este cuarto ha sido muy superior ha jugado mucho mejor sus bazas cenicero está un poco más despistado y en defensa y en ataque muy errático pues corroboro tus palabras Pablo yo creo que cenicero cuando está Fernando dentro de la gente hablando con ellos diciéndoles bueno que no pierda la cara de partido supongo que le estará diciendo eso que sigan defendiendo que sí que la zona que han planteado los dos equipos lo que hemos podido ver bajo mi punto de vista pues es un poquito un poquito estática cuando estamos defendiendo en zona yo creo que hay que hacer más cosas hay que intentar liar al adversario no sabes si es individual o bloqueos directos como lo defiendes pues muchas cosas muchas claves que tienen que hacer para poder parar al equipo contrario y al final yo creo que es lo que se está diciendo tanto Fernando como Waldo que tengan que seguir que no bajen los brazos y que tengan muchas ideas en ataque porque los últimos siete y últimos minutos de cenicero pues bueno parecía que les quemaba la boda que nadie quería entrar que nadie quiere penetrar ha habido pues eso tiros forzados debajo del aro no ha habido balance bueno al final pues eso queremos que se ponga un poquito un poquito las piezas que con más 16 pues bueno pues que tanto clavijo como siga que siga trabajando que intente hacer cosas nuevas que bueno que se vea jugadores igual con que van a tener cierto protagonismo y a cenicero que no bajen los brazos que siga defendiendo que cambie que queme la actitud de efectiva porque al final desde lo que podemos ver aquí desde pista es que bueno el lenguaje no verbal de cenicero es un poquito más un poquito más más negativo nos veo como que bueno ya 16 abajo ya bueno si agacho los un poco agacho los brazos ¿no? triple que no entra rebote de cenicero o sea el ataque va uno solo contra tres buen reverso una canasta tremenda de Francisco Javier más 14 para clavijo bueno pues a ver si se animan un poquito está liberado ahora parece que están defendiendo un poquito mejor no avisan los cortes ese es el corte que tienen que avisar que es el complicado ahí va paso sí una jugada un poquito un poquito un poquito rara ha sacado el codo y bueno podría haber hecho bastante daño antideportiva Ampita antideportiva sí porque no la verdad que no he entendido muy bien si quería hacer espacio se piden se piden disculpas le está comentando yo creo que se le ha escapado el balón y al final pues eso el codo ha salido y ha interpretado lo ha dado sin querer pero bueno la acción es deportividad absoluta Sancho Calamano me parece genial y bueno pues o sea todo bien bien pitada deportividad y se juega a 16 eso es no puede estar ahí abajo por encima y tiro libre y posesión dos tiros y posesión tiro libre anotado de Iker primero y posesión del equipo que estaba con control de balón que en este caso es es cenicero con 14 segundos segundo dentro y bueno pues lo que apuntábamos antes menos 12 van a cenicero y a ver si hay un poquito de reacción por parte de ellos es un 0-4 cuando vemos calentar a Dani Duque y Garci y Víctor por parte de Clavijo yo creo que Cristian no quiere no quiere dejar el partido sino que triple fallado quiere seguir trabajando y rebote para cenicero pues Cristian cambia 3 de golpe está haciendo unaito Garcior Reneses esto lo hizo también el Barça que por cierto el Barça de baloncesto y ese que hubiese y su segundo entrenador han dado positivo por coronavirus pues desde aquí un abrazo eso es toda la fuerza y toda la fuerza pero bueno también te digo que va a ser la la tónica a ver también jugaba jugaba hoy el club deportivo lo promete después de haber tenido eso es después de haber tenido un parón por un positivo a la plantilla pues al final bueno son cosas que van a ocurrir pero que que ocurran que ocurran lo menos posible y que haya que haya normalidad de baloncesto ¿no? bueno pues un tapón un tapón por detrás pero bueno deportividad lo que dices ¿no? sí la verdad que se está bien buen ambiente por parte de los de los dos equipos a ver me está gustando sobre todo eso aunque pues el tercer cuarto ha sido ha sido bueno o está siendo clave para Clavijo y ahora bueno tienen que mantenerlo que al final lo importante no es llegar sino mantenerse sigue en zona el equipo de Cenicero pie sigue la la jugada para Clavijo ya a ver si podemos observar alguna situación de banda contra zona vamos a seguir sacando ahí esa zona igual de Víctor pero has visto yo me he fijado ahora en la canasta de Víctor pero me he fijado en la en la pasividad de Chospa ahora por ejemplo han ido a intentar robar ese valor ¿no? lo que decías de que igual malentendimiento ahora también de Chospa Martín pues bueno esas cosas que dices ¿no? y el balón siempre pasa por el medio de los dos bueno pues a ver si son 14 abajo si pueden conseguir mantener el equilibrio y poder seguir trabajando que igual esta zona ya hay que cambiar los ritmos a Clavijo igual hay que presionarles cambiar de individual no sé se me ocurre si queremos si le queremos dar un toque más porque al final tanto Cenicero como Clavijo van a tener partidos así de ajustable al principio la primera parte va a estar igualada y tal y luego pues las cosas van a cambiar entonces hay que sacar pues los recursos tácticos recursos defensivos sobre todo y bueno saber con qué con qué jugadores puedes puedes contar al final del partido tercera falta de Andrés Ruiz número 13 de Clavijo saque para Cenicero ataca por el centro tiro difícil pero anota 5-4-6-6 para Clavijo 7 minutos 50 restan y bueno yo creo que tiene prácticamente el partido pues dormido el Clavijo no lo tiene donde quiere lo que dice se han acostumbrado a la zona 2-3 le pita zona le pita el árbitro de arriba a García no 3 segundos sí yo siempre siempre claro me intento intento saber cómo piensan los árbitros y yo creo que desde esa posición corrígeme para lo que igual controlas un poquito más de reglas de juego de tal yo creo que esa posición podría haber sido pitada el porro que está en línea de fondo está controlando la parte la parte de arriba de tablero y no había una situación más cerca le pillaba pero bueno no sabes no sabes cómo cómo la han hablado porque claro ellos llevan también su su metodología también hay que recordar que eso es el primer partido para estos dos colegiados después de tanto tiempo en el que no has podido tampoco ensayar porque al final arbitrar es como jugar ¿no? tienes que prepararte para el partido estar con tu compañero comunicación rodar ya no ya no es el físico que lo puedes entrenar sin problemas pero competición y un partido en directo pues es diferente bueno ha salido Saúl para el clavijo Diego ha salido la quinta marcha ha dicho espa solo no es para que vas a no voy a comentar mientras estabas hablando de lo que estabas comentando anteriormente bueno ha habido una apreciación de Martín hacia adentro le daba a Visto sin querer y bueno estaba Cristian quejándose sobre las presentaciones tan duras de Martín por el centro y bueno Miguel Borres en este caso el árbitro la señora pues el que tuviera un poco de cuidado y aquí hemos visto que se acaba de retirar Víctor no sé si con dolor en el tobillo estaba un poco cogeando un poco al final nadie duque que esa no tiene que fallar y bueno al final que rápido Garci Garci que eso lo hace muy bien recoge muy bien y va muy bien por los dos con las dos manos he hecho de menos un poquito eso es lo que iba a comentar unos poquitos de tiros de media distancia para abrir un poco la defensa para luego poder falta de chospa no sé cómo protesta esa falta es falta muy clara y es antideportiva porque al final si vas si va si aplica este reglamento jugador que no va a aplicar no va a jugar como la contraria es falta clara de manual chospa primera falta para él bueno pues lleva lleva un par de jugadas cenicero de cabeza agachada y chospas la viva imagen pues de eso un par de balones que ha perdido y faltas así un poco no me acerco por el balón no defiendo y clavijo como un rodillo para adelante clavijo va lo suyo 14 arriba jugando lo suyo parece que está más metido en el partido es más bloque sí que le ha pesado un poquito que les ha dejado les ha dejado crecer y darle alas a cenicero con algún quinteto les han corrido bastante sobre todo en el segundo cuarto que es cuando ha cogido la iniciativa cenicero y harás pues eso lo que te decía yo es como que si hubieran bajado los brazos han dicho bueno 16 abajo empezamos el último cuarto bueno yo creo que se va a hacer mucho más que al final son 8 canastas parece muchos puntos y bueno si secundaran a Martín porque Martín sí que está ahí está dándole triple yo creo que para sentenciar un poco el partido ¿no? porque mucho tiene que remar cenicero para alcanzar a clavijo ya no por marcador sino también por por juego y lo que se ve desde aquí y además que estos equipos se van a volver a enfrentar en la 6 contestar ahora con un triple Iker de Pedro se van a enfrentar en liga y bueno también comentaba corrígeme si me equivoco que van a llegar a un acuerdo Navarra y la creación rojana para poder hacer los partidos a ida de vuelta por si hay algún por ejemplo ahora este sería el primer partido de liga de la segunda división masculina y jugaría este fin de semana pues la cenicero clavijo y el siguiente fin de semana sería clavijo cenicero si se está intentando se está intentando en ese aspecto hacerlo de esa forma para evitar si hubiese un posible contagio en el equipo no trastocar la competición entera porque involucraría bastantes más equipos y en este caso pues si hay un contagio entre estos dos equipos es fácil son dos equipos los únicos que se quedan 15 días 10 o lo que estime sanidad que estaban valorando un poco el tema de los días de cuarentena y que la demás competición pueda seguir un poco un poco con la normalidad ¿no? porque al final pues es lo que comentaba antes positivos va a haber contagios va a haber ya no solo en el ámbito deportivo cualquier en el trabajo cualquier cualquier día que estés con algún familiar o algo pues bueno puede llegar un contagio que Dios no lo quiera y tener que parar un poco la competición ¿no? Preguntan también que que ven bajas en clavijo de antiguos adignacios y bueno sí que es verdad que tanto Rafa como Adrián son jugadores con licencia pero que la verdad que no sabemos Rafa creo que ha sido padre pues mira enhorabuena a este le mandamos un abrazo yo creo que ha sido padre hace poco y bueno me imagino que tú y yo hemos pasado por eso Diego y estará ocupado el hombre seguramente se moriría de ganas de jugar y de estar un poco con sus compañeros pero bueno ahora tiene ahora tiene otros quehaceres bueno se renueva el juego individual están en zona ahora mismo clavijo lo que te decía que voy a contar esta diferencia pues bueno va a probar cosas a ver que falta ahora y este quinto pues puede sufrir ahora mismo la contienda igual puede estar más igualada no estar Víctor que es un poquito más determinante ahí abajo pues puede ser un poquito más un poco más divertido para para el televidente aunque luego están Saúl y y Garci que es una amenaza exterior y bueno Martín y Guillermo por parte de Cenicero que son dos piezas fundamentales que también les pueden dar alas yo creo que se lo tienen se lo tienen que creer y y ya son veteranos y tienen que tirar del equipo si a ver si el clavijo se lo cree mucho puede tener problemas a la hora de Cenicero empezar a a creerse meterse en el partido al final es una piedra de doble es un arma de doble filo entonces han cambiado 3-2 ahí va Guillermo robando el balón contraataque rápido pasea atrás bueno recupera por parte de clavijo también falta que nos indica Marín yo creo que antes buena canasta ahora mismo la canasta el número el número 41 muerto que para Cristian lo que decía que si se llega a 10 la marca psicológica y estos 5 minutos 5 minutos de manos esto puede pasar muchísimas cosas queda mucho tiempo si os comentaba que Marín pues bueno habla con Cristian antes y me ha dicho que aunque está haciendo dinámica con el equipo y tal creo que tiene las rodillas bastante fastidiadillas y tal y bueno todavía no sé lo que va a decir me ha dicho Cristian que pues eso lo está esperando y la verdad que no sabemos si va a seguir jugando o no la verdad es otro otro mítico de este grupo del grupo de de clavijo y bueno a ver que como anda ahí tenemos a clavijo siguiendo las indicaciones de los entrenadores de Cristian y pues les dirá también un poco lo que hablábamos tú y yo que sigan así pero que no se relajen porque son 12 puntos son 6 canastas y son 5 minutos de baloncesto que son son una eternidad ¿no? son muchas más es una de las diferencias que puede haber en femenino cuando pues un equipo ya coge una ventaja de 16 18 puntos es bastante raro que 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 lo puedan remontar pero bueno en chicos sí que me da la cosa porque son bueno pues eso se pegan hasta con con quien sea y puede haberlo ahí o sea esto puede ir así 5 minutos y además sin hacer y cero porque lo he vivido he sufrido mis carnes de ir primero de 12 y ganar el partido de 20 o sea esto puede pasar entonces yo creo que es lo que le está indicando le ha indicado Cristian en el descanso que bueno que no que no se fíen y supongo que Waldo es lo que les habrá dicho Waldo y Fernando y Sergio Pecinha que son los tres los tres coaches de 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 que les ha dicho que a por todas que que es un partido preparatorio y que no se dejen nada pues sí ahora vemos a a Waldo de pie me imagino que querrá meter un poco más de de presión ahí de estar más cerca de sus jugadores indicando jugada pues lo que dices para apretar un poco ¿no? triple abierto fallo ese era el triple psicológico si lo llegan a meter se marcan a se marcan a nueve puntos y eso es complicado bueno Rafa nos da nos da la enhorabuena también nos dice que gracias por la enhorabuena que le encantaría estar aquí pero bueno que sea ser papá es un temario disfrútalo maravilla y enhorabuena Rafa sirve clavijo digo sigue cenicero ante esa interceptación de clavijo yo quiero que haya un poquito de salcilla a ver si cenicero mete un par de triples y se ponen ahí y un par de un tiempecito de cristiano un poco más yo presionaría ya una presión sabes lo que yo creo que al final clavijo se ha relajado en la salida de balón y yo les podía presionar yo lo que haría sabes triple que no toca aro y todo pasa con Saúl Saúl mete la quinta que parece el Artacán recoge la la basura pero bueno rebote para clavijo ahora mismo tiene un quinteto pasos mucho más alto que cenicero si han sido pasos de Pablo y bueno pues 3.58 para el final del partido se va terminando el reloj de arena así que poco a poco cuatro minutillos a ver qué pasa triple abierto para allá dos tirorios así los convierte y se pueden poner un poquito ahí solucionaron los problemas técnicos gracias Carlos nos hemos dejado una transición puesta queremos hacerlo lo más dinámico posible y a veces se nos escapa se nos queda ahí clavado ahora está mejor para para que podáis ver el partido entero bueno ahí va el tiro libre de Francisco Javier va clavijo con 12 arriba contraataque tienes que meterla falta falta clara de Guillermo esa es un 2 más 1 del libro tienes que ir con todo vas ganando 12 arriba pues bueno tienes que ir a romper lo que le está diciendo Cristian yo creo os dejamos un poquito el marcador para que veáis puntos faltas tiempo restante del cuarto lo que viene siendo minuto y resultado es que es verdad Diego nos falta el nos falta el jamón y el vino esto esto está cogiendo peso poco a poco pide también la gente anota el último tiro pide la gente que salgamos nada que es bastante bonito el baloncesto como para que lo estropeemos con nosotros 1,2,3 hecho de manos hecho en falta los manos los manos arriba cerrar cerrar espacios están muy estáticos movimientos de corte por centro perdida de cenitero yo creo que es un poquito lo que le falta a clavijo para poder hacer buen contraataque ahora mismo muy buena definición a canasta Guillermo solo contra el mundo y falta muy sencilla a parar un contraataque yo creo que puedes hacer mucho más ahí Víctor creo que se tiene que creer que puede defender muchísimo mejor que tiene que ir con brazo arriba porque en cuanto el árbitro ve con manos abajo le pilla en transición de espaldas y va a evitar falta 90% de las veces que ocurra estoy contigo vosotros los tiros para Guillermo ha notado ha notado y va a comentar porque rodrigo llevaba bastante tercer cuarto ha jugado bastante poquillo y bueno que está bastante cansado pero bueno ahí está a ver si se pone un poquito en tono aporta algo no ves esto lo que te decía que tiene un poquito de problemas cuando hay cuando hay un poco de presión de balón intenta el error el error fallo porque el error rápido yo creo que lo puede haber hecho un poquito de iniciar un poquito antes cuando ya se le seguía se iba viendo el cambiar el hacer esos esa presión y bueno que al final de saúl que está por el que está pasando todo triple triple de saúl que yo creo que cierra ya el partido se pone 6480 2 minutos 30 para el final y ese triple ha hecho mucho daño a la cenicero están cerrándose muy bien clavijo cenicero no encuentra la forma y en el y en el contraataque les están barriendo ya estos dos minutos aprovecharía si fuera cristiano por ejemplo para hacer pues algún algún contraataque o algún contraataque algún ataque contra zona un poquito más más elaborado de pizarra incluso para que no sin que se tuviera sin que lo tuviera nada mal el equipo de cenicero y los coaches pero bueno al final esto es pues fíjate pues ha hecho lo que ha querido ¿no? pues el rebote de ataque y se la pasa por detrás de la espalda y el cesta solo o sea no pues para ponerse 20 arriba Diego 20 arriba pasos ahora de cenicero y bueno pues creo que ya tenemos ya tenemos primer que lo han hecho un buen partido los dos tenemos primer finalista ¿no? porque muy complicado muy difícil está 20 abajo a un minuto 49 yo creo que a cenicero le ha faltado creérselo o sea yo creo que si hubiera estado su público aquí en la 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 aprieta aprieta y el público y la afición te animaba y te vamos a seguir a seguir a seguir aprieta mucho ese público y te hace sentir como si jugases con uno más y es cierto y esto y esto al final y está pasando yo creo que muchos muchos correcto dos minutos menos último cuarto y sale Saúl que yo creo que es el MVP el mejor del partido y bueno que te comentaba que al final muchos partidos de esta liga si van a ser la puerta cerrada pues van a influir mucho en la dinámica de los equipos durante el partido antes tu público te llevaba en banda lo que hemos comentado y ahora pues si va 10 arriba el golpe el golpe psicológico es más lo notas más a negativa hablo claro no hay eso te apoya al banquillo y tal y podemos ver pues caras en el banquillo de cenicero pues un poco largas intentando hablar pues intentar corregir sobre todo y bueno cuando mete triple Álvaro Bustillo pisa fuera para pisa afuera invalida la acción Miguel Porres pues si bueno este torneo bueno espera espera en la final del torneo el equipo de cenicero de primera división así que bueno para la ciudad de cenicero pues hombre evidentemente querrían ganar todos los partidos está claro pero ahí les queda la guinda del pastel que va a ser poder ver disfrutar y poder ver y disfrutar del equipo de primera división este año ha ascendido en la pasada temporada ya lo consiguieron una vez yo estuve ese año en ese equipo y bueno fue un balapalo porque vamos nos puso en nuestro sitio esa temporada fue bastante dura éramos todos novatos y bueno el deseo que este año en primera si yo creo que tiene un buen equipo para disputar la categoría de primera que no deja de ser una categoría muy dura pero hay un salto bastante grande de la segunda nacional de chicos a la primera pero creo que no pasa en chicas por ejemplo ya hay menos menos alto se nota menos pero bueno chicos yo creo que tienen buena buena plantilla tengo ganas de verlos tengo ganas de verlos mañana jugar al igual que a los equipos que se enfrentan ahora a City Media también tengo ganas de ver a Logro Vázquez y San Ignacio pues bueno para ir viendo cómo cómo está la plantilla y ver un poco a nuestros equipos que ya hay ganas de ver un poco a los de Storio Jano voy a estar defensas aún así pues bueno yo también destaco que no están dejando de defender en ningún momento Cenicero faltando 17 segundos perdiendo de 22 pues los brazos no nos han bajado en cuanto a defensa oye pues mira ha sido ya ha sido tres cuartos muy bueno muy bueno sí y el tercer cuarto pues bueno es el que le ha pasado factura Cenicero en los contraataques y bueno yo igual se podía haber parado el partido un poquito antes o haber cambiado una defensa pero bueno como hemos dicho es el primer partido que juegan los equipos de pretemporada además en este torneo de Comunidad de La Rioja y bueno pues al final de todo las derrotas son las que te hacen mejorar y bueno yo creo que aquí hay bastante bastantes cosas para poder analizar e incluso mejorar entrenamientos en partidos y así pues quedan tres segundos ya para para el final cuando hay unos pasos que pita el colegio Miguel Porres y bueno 2.14 para el final 66-86 salvo un triple o una canasta de Cenicero pues más 20 para para Clavijo ya tenemos primer primer finalista de este trofeo pretemporada nacional masculino logroño deporte ahora sabor de boca yo creo porque me ha gustado los dos equipos la disposición y así y bueno a ver lo destacable es que se han encontrado en pista tanto entrenadores como jugadores después de tanto tiempo es bonito verlos volver a jugar que reinician el baloncesto con un partido todo sabor riojano lógicamente y bueno el más 20 al final es es un resultado es un marcador es un partido pretemporada que les han venido bien a los dos seguro que Cenicero intentará con los errores que hayan visto en el vídeo pues intentará solventarlos para la competición y clavijo lo mismo que haya ganado de 20 tiene que tiene que mejorar porque todos los equipos buscan mejorar exactamente y poco más que añadir digo yo creo que desearle lo mejor a Cenicero volvemos a decir muchas gracias por la iniciativa del bar liberty y de cenicero que han puesto el partido en directo y bueno nos despedimos de aquí en un ratito volvemos a estar con la siguiente semifinal entre Logro Basket Club de segunda división y César Ignacio así que por aquí nada más que añadir muchas gracias a todos y nada si queréis dejar algún comentario podéis comentarlo y luego lo aclaramos nos vemos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos y luego lo aclaramos que nos vemos en un saludo a todos que nos vemos que nos vemos Gracias.